Entretanto, un juez en Ohio le enseñó a una mujer lo que es la empatía y de una manera muy peculiar. Rosemary Hayne, de 39 años de edad, fue declarada culpable de agresión. Miren bien el video. Después de arrojar violentamente un burrito caliente en la cara de una empleada de la cadena Chipotle. La mujer en corte lamentó sus acciones, pero aseguró que la comida estaba asquerosa y que por eso la lanzó. El magistrado la sentenció a 180 días en la cárcel, pero también le dijo que él estaba dispuesto a reducirle su sentencia a solo 60 días si ella aceptaba trabajar al menos 20 horas a la semana en un restaurante de comida rápida durante dos meses para que aprendiera empatía y supiera lo duro que se trabaja en estos restaurantes y lo difícil que es que los clientes se sientan con el derecho a insultarlos o agredirlos como ella. Tras la sentencia, un portavoz de Chipotle dijo que a la empresa le complacía ver que se hiciera justicia contra cualquier persona que no trate a sus empleados con respeto y nosotros yo creo que aplaudimos a este juez. Me encanta. Qué horrible ese video. Le pegó fuerte. Yo no sé, esa persona seguramente estaba frustrada por alguna otra cosa, no hay excusa, pero cuando ella termina esos 60 días en la cárcel, yo creo y espero en Dios que ella sea mucho más humilde y que esos meses trabajando en el restaurante también ella se dé cuenta y pueda recapacitar y diga, el verdadero arrepentimiento es cuando uno dice, wow, o sea, yo estuve mal. Bueno, pero si ella lo hacía todo el 60 días. Si lo va a hacer, va a tener que ir a la cárcel. En real, es decir, óyeme, yo estuve mal. En realidad yo estuve mal. Me encanta la sentencia. Ahora, si ella decide trabajar y estar nada más los 60 días y trabajar en un restaurante de comida rápida, espero que no le dé por tratar mal a las personas que van a ir a comprar la comida. No, no, yo no. No, no, no. ¿Puede salir 60 días en la cárcel? Bueno, es que es evidente que la señora tiene como un coraje ahí. Y ya se veía enojada. Pero realmente que estos 60 días le sigan porque muchas veces las personas se vuelven peor en la cárcel. Entonces esto podría ser también un arma. Tengo una idea, tengo una idea. Yo la mandaría al mismo restaurante justamente con esas personas, con los mismos compañeros, para que entienda lo difícil y cómo le hizo mal a esta chica que pudo haber quemado, primero que todo. Y segundo, la pondría a comer burritos todos los meses que estuviera trabajando ahí. Para que vea, mi hijita, para que vea qué difícil es. A mí me encantó lo que hizo el juez. Me gustó mucho. Pero me gustó también cuando le dijo, ¿no te gustó la de Chipotle? Pues vas a ver si te gusta la de la cárcel. A ver si esa la vas a disfrutar. Es verdad, el juez dijo eso. Sí, es cierto. Yo creo que fue una buena y una medida interesante que hay que ver cuál es el resultado. Pero igual, o sea, esta mujer es como que se mostraba, ella estaba furiosa quizás por otras cosas que le están pasando en su vida. Eso es lo que yo creo. Una vez más el reflejo de lo que estamos viviendo. La gente está enojada en la calle. Yo creo que en la cárcel a lo mejor se va a dar cuenta y va a reflexionar de que tiene que controlar el enojo. De verdad que ojalá, porque muchas veces se ponen peor. No, en la cárcel tiene que controlarlo o controlarlo. O sea, no hay otra opción. Cuando no te queda otra opción, tienes que aprender. Yo que soy de las que me le puede perder. El queso no está como que derretido como me gusta. Te van a tirar a ti. Te van a tirar a ti. Gracias por ver el video.